Querido presidente, una mujer joven, y la de Raquel también, la presentamos ayer, muy linda. Ahí tenemos a Rosa Sula Corona, madre del señor presidente, ya está vacunada con la primera dosis. Ahí la vemos, celebramos el accionar porque inspira, o sea, independientemente, eso motiva, eso motiva, hay que ser honestos. Entonces, ahí la vemos acompañado de su hijo, Luis Javinader, ya la madre del presidente, la madre de la vicepresidenta, están vacunados con la primera dosis. La exhortación a ustedes para que lleven a sus padres, a sus madres, abuelos, abuelas, si sobrepasan los 70 años. Visite siempre la página oficial, vacunaterd.gov.do. No se lleve que el vecino le diga que ahí en la clínica están vacunando, que en un salón de la universidad están vacunando. No, eso no es cierto. Incluso hay que hacer citas, ha dicho la vicepresidenta Raquel Peña. Nosotros vamos a una última pausa comercial y regresamos en breve con el segmento Las Cosas del César. A celebrar ya.